No, la verdad que bueno, fue un partido duro, sabíamos lo duro que iba a ser, la forma de jugar ellos, nosotros siempre intentamos jugar, pero bueno, la cancha nos ayudó y bueno, tuvimos que amolarnos a las canchas, a las consecuencias de las canchas. Nos falta un poco más de atención, creo que a los mínimos detalles lo terminamos pagando caro, así que nada, hay que seguir laburando, hay que trabajar en los pequeños detalles, bueno, ya se nos va a dar, lo importante es que bueno, pudimos empatar partidos. Fue un centro de Thiago, me prefería el primer palo adelante y bueno, justo salió el centro y le quise embocar el taco y bueno, salí un poco del arco porque si no capaz que podía entrar. No, no, la verdad que no voy, siempre cuando pateo no, no siempre lo trato de mirar al alquero hasta lo último y bueno, justo lo vi que el alquero se metió para ese lado y la traté de cambiar.